Música Avanzan en Antioquia las elecciones cafeteras donde serán elegidos 864 representantes cafeteros En Colombia serán designados 4600 líderes gremiales Cafeteros del municipio de Angelopolis acudieron a elegir sus representantes en el comité municipal y el departamental En las elecciones cafeteras que se llevan a cabo en todo el país En menos de 48 horas dos policías han sido asesinados en Antioquia En el ataque más reciente perdió el avión patrullero en el municipio de Cañas Gordas Los detalles se los contamos en minutos Cinco viviendas destechadas y afectaciones en vías y un colegio Dejó un vendaval en corregimiento de Ollo Rico en el municipio de Santa Rosa Fue presentado el nuevo escuadrón de defensa aérea que operará desde Río Negro para la interdicción de vuelos ilícitos En Medellín ya empezaron a operar 200 nuevos policías de la Unipol Que tendrán como objetivo la extorsión en el centro de la ciudad Y en deportes, en la Vuelta a España Rigoberto Urán perdió un minuto hoy en la etapa en Lago de Covadonga Y perdió un puesto, cayó al sexto lugar Envigado con su derrota frente al Once Caldas salió de la tabla de los ocho Y al cierre, el municipio de Turbo está de fiesta por sus 174 años de vida La celebración se extenderá el resto de año La agrupación antioqueña de Cruces a mí lanza su nueva canción, En mi pecho Los errores no te vayas Quédate a mi lado